Los abuelos que en el siglo XV solo querían la libertad, nunca hubieran imaginado que sus sucesores tendrían estas modernas herramientas. Un dispositivo que también ha traído libertad para recuperar la memoria histórica y retratar la tradición palenquera. Con la tabla recuperando nuestros juegos y rondas y mitos y leyendas y escribimos textos de nuestra cultura palenquera, como somos los niños y las niñas de palenquera. El oro comiendo y yo trabajando. Es a través de las tablas como nosotros le estamos dando a conocer al mundo, a través de estas nuevas tecnologías, de todos los ricos que es palenque, demostrarles sus tradiciones, demostrarles su cultura, para que el mundo conozca a San Basilio de Palenque. Alegría con coco y aní, casera cómpreme a mí, que vengo al barrio del semaní. Con el plan de etnodesarrollo, se proponen recuperar la cultura ancestral, a través del registro digital que facilitan las tabletas y la formación a los niños y niñas, que integran a padres y abuelos para que relaten sus historias e identifiquen oportunidades de negocios. Un propósito de gobierno articulado por el Ministerio TIC, Computadores para Educar y la Gobernación de Bolívar. Están presentando a los mejores tamboleros de Colombia. ¡Ele, lo bonan! 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 ¡Ahí me bonan!